El alcalde Cristian Vitori recorrió emblemáticos barrios de la comuna para anunciar espacios de entretención y recreación con el fin de aumentar la calidad de vida de los vecinos, quienes propiciarán con estos lugares el esparcimiento y la salud física. Era un compromiso que teníamos con los vecinos del sector, estamos partiendo una obra por muchos años esperada por los vecinos que es empezar a materializar este parque de Avenida Las Torres, que va a ser un área de esparcimiento, vamos a tener áreas de descanso con flores, estamos partiendo con las obras ya de instalación de redes agobotables y partimos también prontamente las obras de construcción del parque. Estamos muy contentas porque al menos se nota la preocupación de nuestro alcalde de mejorar la calidad de vida de nuestra vida. Y no solo en el parque Las Torres del barrio Clotario Bles se están generando espacios al aire libre, sino que este proyecto se une además al comienzo de las obras en el barrio Tres Poniente, en donde se construirá la Plaza Los Adobes, lugar que proyecta beneficiar a más de 3.000 vecinos del sector. La Plaza Los Adobes